...siempre... Sergio, honor a quien honor merece... ...¿es fácil ser exitoso en México en el teatro? Pues mira, yo creo que la vida no hay fácil en ningún ámbito... ...no nada más en el teatro, en ningún ámbito... ...creo que es fácil triunfar... ...todo es... ...yo creo que la base es el trabajo... ...el hacer lo que te gusta... ...y el comprometerte con lo que... ...con lo que amas... ...para que no lo sientas en el trabajo... ...y eso ha sido, yo creo que... ...te puedo decir que ha sido fácil... ...porque hago lo que amo... ...si no fuera igual de exitoso lo haría de igual manera... ...porque lo amo... ...y nací para el teatro y respeto mucho al teatro... ...entonces... ...fácil o difícil... ...estoy muy contento con los resultados. Pues una gran noche porque este premio... ...muy merecido para ti... ...pero a la vez también se lo gana el espectador... ...que le das calidad en un escenario. Te agradezco mucho, somos el espectador... ...el apoyo de siempre... ...y a toda la prensa que ha hecho... ...comida en México... ...se mantenga como se ha mantenido durante... ...456 meses. La reiteración de mi amistad y mi cariño a usted. A ti.